Ferrari se quedó con lo mejor en el comienzo de la actividad del viernes en el circuito urbano de Marina Bay, escenario este fin de semana del Gran Premio de Singapur de F1. Charles Leclerc alcanzó una vuelta de 1 minuto 31 segundos 763 para terminar en lo más alto del clasificador, superando por solamente 76 milésimas al McLaren de Lando Norris, quien fue el piloto que más tiempo estuvo en el primer puesto durante la sesión. Carlos Sainz firmó el tercer mejor registro, a 189 milésimas de segundo, mientras que Max Verstappen fue cuarto para Red Bull Racing, a 330 y 4 milésimas de segundos de lo conseguido por Leclerc. Por su parte, el argentino Franco Colapinto estuvo casi toda la sesión entre los 10 primeros antes de verse relegado al lugar 11 por el piloto francés, terminando un lugar por delante del Mercedes de Lewis Hamilton. Sergio Pérez no pareció estar cómodo en toda la práctica y apenas pudo ser 14 en el orden, a un segundo 4 milésimas de segundos de Leclerc, quejándose del comportamiento del coche hasta los momentos finales.